¿Qué tal amigos de YouTube? Espero se encuentren bien, como pueden observar el día de hoy les traigo un nuevo videito. Antes de comenzar déjenme comentarles lo que les vamos a grabar. ¿Me puedes hablar un poquito con los productos que manejas? Sí, manejamos pistolería, cerámica, barro, aluminio, melamina y plástico. Miren amigos de Tomos, en el transcurso del video vamos a mostrarles lo que es el producto, les vamos dando una idea de lo que son los precios. El negocio se encuentra a dos calles de lo que es el Metro La Merced. Estamos ubicados entre avenidas de Convalación y la calle de Cabañas, una calle antes de llegar avenida Pradiser Bando. Justo es la calle donde pasan de otro bus, la estación más cercana está en Acuadra y es Mercado de Sonora. Te tomo dudas que tengan, voy a poner su numerito en todo el video, igual la ubicación se las pongo en el primer comentario. Le llegan a querer hacer una compra, le mandan mensajitos, ¿sabes qué? Te viene el canal de José PC, me interesa hacer compra, me interesa ir a tu tienda o me interesa envíos. ¿Sí manejas envíos? Me interesa envíos por pacataría, igual está el servicio de diablero para que lo lleven a los camiones que están aquí por Peña y Peña, Parque de la Saludad. O también está el servicio de llevarlo a la alfotera que ustedes contraten. Pesos si hay un monto mínimo que es de 15 mil pesos. Pero manejamos vaso cubero de fondo de color, ya está en tono pastel o tono activo normal, están en 11 pesos ya por mayoreo. Mayoreo es a partir de tres piezas, no importa el modelo, se puede llevar uno de cada uno y ya se le aplica el mayoreo. Igual manejamos copas con fondo de color, están a 12 pesos, vasos con dos tonos de color, están en 15. ¿Esos son tus precios de mayoreo o cómo lo manejas? Sí, precio de mayoreo, el precio que les estoy mencionando es de mayoreo, es que es imposible que se lleven una sola pieza, entonces ya de una vez le ponemos el precio de mayoreo. Perfecto, ¿tu mayoreo cuántas piezas son? Son tres piezas en adelante, vaso cubero, cafetero, tequilero, fondo de color, liso, igual manejamos jarras. La jarrada de dos colores está en 85, la otra está en 70 o también las manejamos en juego de red. Están en 100 pesos, ya vienen con cuatro vasos y la jarra. Igual aquí hay otro tipo de vasos más grandes, con rayas, con cinturilla, para whisky, que están en 13 pesos, en fondo de color están en 15 y de vaco cafetero, está en 11, ya decorado. Igual hay otros diseños en fondo de vaso cubero, están en 11 pesos, de rayas, de naranjas, de flores, de vacas, de puntos, de frutas. Me estabas comentando que tu envío es a partir de 15 mil pesos. No, el de 15 mil pesos es el servicio de llevar a la fletera que ustedes contraten. Ajá. Este monto mínimo es de 15 mil pesos, ustedes ya nos dicen que a dónde se quiere que lo llevemos a qué fletera, ya sea a Tres Guerras, a costas y actos de Chiapas, entre otros. Pero ese dato ya no lo traen ustedes, ya solamente lo empacamos, lo etiquetamos y lo llevamos a la fletera que ustedes nos digan. Por paquetería no hay costo mínimo, se les cobra el costo de envío, se cotiza por peso y volumen. Ok, recomienda que si vas a pedir un envío, pues lógico, si es para negocio, pidas algo para que les quites la paquetería y no se coma lo que es tu ganancia. Sí, igual, en cuestión de plástico no tengo tema, pero en plaza si llevan una pieza o dos piezas. Pero en cuestión de pesca y salería sí se les dice o se les hace la mención de que sea por caja o medias cajas, para evitar rotura principalmente. Pero igual nos pueden mandar mensaje al número de WhatsApp al 5529136635 y ahí se les da toda la información correspondiente. ¿Cuáles son tus horarios? Los horarios de la tienda es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde se deja de dar acceso 10 minutos antes. Y el horario de atención por WhatsApp es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 y media. Ok, referente a que alguien quiera hacer un pedido, te deposita hoy, ¿cuándo está saliendo su envío? Los envíos después de que se realiza el pago se manda al día siguiente, bueno, se programa para la recolección, el día siguiente. Todo con un día de anticipación. Sí, un día de anticipación. Llega a ser un día o dos, pero digo, normales es un día. Igual manejamos diferentes tipos de licoreras, cuadradas, labradas, atomizadas, para eventos de 15 años, bolas o recuerdos igual. Igual manejamos el vaso 616, el vaso de licencia, como lo conocen, de Snoopy, Mickey, Mimi, igual nos llegan de superhéroes, tipo, cada, aproximadamente cada 3 o 4 meses nos llegan modelos nuevos. Igual manejamos vaso cubrero, jaibolero, pero este, bueno, esta línea es principalmente vasos decorados, pero para toda ocasión de ventas, ya sea baby shower, bautizo, bodas, 15 años, o primeras comuniones, o solo de cumpleaños. Igual está, digo, por cada temporada, digamos que esta vez temporada de junio, es día del padre. Manejamos lo que es el tequilero, con filasor y filo rojo en 14 pesos, el vaso cubrero, el vaso Amsterdam, rojo con publicatoria a papá. Y coreras igual, tenemos dos modelos en 30 pesos, tarros de al litro, o de aquí, lo que decimos a veces. El chelero, ¿no? El chelero, dos modelos ahorita tenemos. Igual manejamos lo que es tasa pintada o artesanal de cerámica. Están 14 pesos, ahí van a ir a mandarlos, a diseños. Igual tenemos la de barro, que está en 15 pesos, tarrito. No sé. Igual el otro modelo de tasa pintada, en 15 pesos. Es un modelo de tarro de barro, en 17 pesos, o un poco más normal, tasa de cerámica lisa. Cónica o cilíndrica, le sale la cónica, le sale en 24.80, y la cilíndrica está en 22.10, es de diferentes colores. ¿En todo, tu mayoreo son a partir de 3 pesos o depende del producto? No, en todo, aplica ya en todo, a partir de 3 pesos. Igual manejamos lo que está haciendo por casa, una de primera, y ahí sí varían los precios. Tenemos desde 38.20, la cerealera está en 31. Estas están en 35, pero están grandes y de buena calidad. O las mate, que son un poco más chiquitas, están en 25 pesos. Aquí viene una cabada muy buena o decorada, igual, la comida está en 29 pesos. La cerealera, la de abajo está en 25, la de caritas está en 24.70. La otra decorada está en 26, un poco más. La casa cerealera, 31.8. 31.50. O un poquito más pequeña, en 25.50. Lo que es la taza lisa para el restaurante. Esta está en 35.60. Esta está, la decorada está en 22.50. Esta está de oferta, ¿eh? Igual, esta es la cilíndrica normal, está en 20 pesos. O la de santanita. La santanita, modelo otoño, está en 35.60. Igual puedes encontrar variedad de floreros, peceros, cilindros para arreglos de mesa. Igual, digo, también manejamos lo que es estuches. Eso lo manejan mucho los revendedores. Si viene una garrafa con cuatro vasos, te sale en 130. Que es así de naranjas, de vaquitas o juegos de vaso en 90 pesos. Y al para atrás es poco de color, rayas, vacas. Sí tenemos variedad en cuestión de estuches. Como les comentaba, hay un buen de cilindros para arreglos de mesa. O igual floreros. Pues literal, amigos, ahorita nada más le estamos dando una embarrada. Es lo que estamos platicando, que a veces avientan tres, cuatro videos. Entonces, aún así se quedan cortos. Quien venga se va a dar cuenta que en verdad es una bodega. Literal, una bodega muy, muy, muy grande. Entonces, ahorita nada más la intención es traerles el proveedor, dejar número. Y quien quiera hacer alguna compra, pues que le mande mensajito. ¿Manejas catálogo virtual o cómo manejas tu tu cuenta? Bueno, tengo una página de internet, que es www.casamairubi.com.mx. Ahí pueden encontrar la mayor parte de los productos que manejamos. No tienen precio, pero les pueden preguntar por medio de WhatsApp. Y en WhatsApp hay un catálogo que son ofertas, o sea, lo que más se vende. Estuches de temporada, eso sí lo pueden encontrar. Eso sí tiene precio y el precio que está marcado ahí es de mayoreo. Ok, amigos, de Tomos va a estar apareciendo ahorita en la pantalla lo que es su página. El número, pues como les comenté, se los dejo en todo el video. Tomos, si no dan con la página, mándenle mensajito y que les haga llegar el link de lo que es su página. Sí, igual aquí pueden encontrar juegos de licorera, tequileros, de tarros. Para esto del Día del Padre que ahorita se viene, pueden regalar eso también. Se lo llevan mucho como para regalo. Igual para recuerdo o para invitaciones pueden llevarse violeteros. Se los llevan mucho. Hay de diferentes formas y tamaños. Van desde el precio de $15.90, que es el más chico, o de $18.10. Hay variedad para que puedan escoger. Igual nos acaba de llegar este juego de botanero en color azul rey en $198. Trae su plato cuadrado rectangular y sus recipientes cuadrados de cristal. Igual este reclactario de 10 piezas trae un reclactario ovalado, planeras con tapa. Igual manejamos vajillas económicas. Esta está en $188.00, son 4 platos, 4 cucharas y 4 vasos. Igual un plato más, una vaquilla más económica está en $155.00. Son 4 platos de cristal, 4 vasos decorados y 4 cucharas. Igual juegos de tazoncitos, como este de manzanas. Está en $118.00 o juegos de tazones grajelados. Están en $98.00 o para bodas, que se lo llevan más para regalo, en $98.00. Esos son 4 platos de cristal y 4 cucharas. Para la ensalada, para el postre, en $130.00, en $110.00 el de postre. En $250.00 están dos saleros de regalo. Igual, estas son las demás vajillas que manejamos. Son económicas. Estas eran color azul, cristalino. De boda, se lo llevan mucho. Tengo este modelo de alcatraz, está en $1.70.00. Este de rosas, en $155.00. Mi pan, en $155.00. Este es de plato de cerámica, en $165.00. Y esta vajilla es con plato de melamina. Es plato pozolero. Y 4 vasos de vidrio y 4 cucharas. Igual, tengo este modelo de tipo taladera, en $188.00. O tipo barro. Manejamos lo que son variedad de tarros de cristal, copas. La más económica, que es vidrio soplado. A la importación. Encontré que son copas para vino blanco. Eso es económico. Tengo la copa más chica, la más grande. Una variedad de copas. Igual manejamos lo que es plato de cerámica. Ya sea con diseño o blanco. Plato sopero, a $41.40. Plato trinche, a $51.20. Plato cuadrado, $42.00. Plato sopero blanco, para el servicio, $36.00. El sopero está en $20.00. Y ya el sopero con filo dorado, en $22.00. Plato sopero con filo dorado, en $40.00. Tazones, en $19.00. O ya condecorados, platos soperos, están en $20.40. Tengo una variedad de productos, en cuestión de plato de cerámica. Tengo este plato más económico, que es un tazón posolero. Este es un posolero muy chiquito, de $12.00. Tengo una salona en $15.00. Igual, si lo quieren más grande, $25.00. Igual, hay otro tipo de tazones, como para las gemas, en $12.00. O plato sopero, en $15.00. Tengo una infinidad de decorados. Pazolero chino, en $12.00. Este es chico. Tengo el tazón del oso, está en $42.90. O uno más chiquito, en $32.50. Igual, llegó este plato. Está en $35.70. Este es plato sopero, o plato super veloz, está en $33.50. Igual, manejamos lo que es el plato de vitro templado. Este está en $33.00. Que sea así, o redondo. Igual, manejamos lo que es el plato de cristal. Sopero en $15.00. Este está en $15.00. Este es igual, este es pastelero de cristal decorado. Sopero en azul, o color uva. Igual, este es el decorado, está en $19.80. Ya sea de frutas, de flores, naranjas. O igual manejamos el tazón. Este está en $19.80. Bueno, está así. Limones, naranjas y flores. Igual manejamos lo que es el plato de barro. Ya sea el arrocero, en $25.00. El sopero en $20.00. O solero, que está en $20.00. Ya sea chino o liso. El tazón, tazón dulcero, está en $20.00. Otro tazón más pequeño, está en $20.00. Y el trinche, en $35.00. Igual está el tan pequeño, en $35.00. Igual manejo este tipo de plato sopero, que viene con diferentes calcomanías. Está en $25.00. O el plato cobalto, que es como talavera, en $25.00. Manejo igual este tazón, decorado al fuera, está en $16.00. Y tengo este otro sopero, que está en $15.00. De este vienen varios decorados, de flores, de canastitos o manchados. Igual manejamos lo que son arroceras, vaporeras, budineras, pocillos de aluminio. Igual hay variedad de tamaños y costos. Manejo lo que es de dos hojas y de triple fuerte, que son tres hojas. Puedes encontrar lo que son budineras. Además lo que cambia son los tamaños. Son los tamaños. Por ejemplo, manejo esa de $40.00 y más de $45.00. Son budineras. Tengo esa concava, que es de $45.00, está en $2.80. $550.80. Vaporeras de diferentes tamaños, desde la $24.00 hasta la $45.00. La más grande es de $55.00. Esa ya es triple fuerte, ya son tres hojas de aluminio. Sí pesa y vienen menos reforzadas. Por ello es cuestión de gustos. También la normal, que es de dos hojas, aguanta mucho y funciona muy bien. De las arroceras, la mayor parte de ellas, creo que hasta la $45.00, vienen con esta parrillita. Exactamente donde puede funcionar como vaporera. Las arroceras. Las budineras no, solo las arroceras. Son las que vienen con esa parrillita extra. Igual manejamos lo que es el plato de plástico. Ya es taquerito, pastelero, sopero, pozolero, avenero. Ya sea liso o decorado. Esto es para infantil. Tenemos el taquero también. Está en $3.80 el más económico. El rojo, azul, verde, amarillo. O también manejamos lo que es en cuestión beige, blanco. Manejo el pastelero, el tan pequeño, el plato de 5 divisiones, 3 divisiones y 4 divisiones. Como les comentaba, manejo el plato de 3 divisiones o 5 divisiones y de 4 divisiones. El trinche de 25 centímetros. El tan pequeño, ya sea en beige o en blanco. O también chico, el chico en $8.40, ya sea beige o blanco. Pastelero, beige o blanco. Y el pozolero. Igual el tazón, este tazón se lo llevan mucho también. Porque se parece mucho a uno de melamina. Y el taquero, que les mencioné, $3.80. El más económico. Estamos dando un paneo, amigos, para que estén una idea. De todos nos llegan a tener alguna duda, que no grabamos, no dijimos algún precio. Pues ahí le comentan al muchacho. Igual para eso está su página. Regresas la foto y ya nada más que te aclaren lo que es el precio. Sí, igual pueden hacer una captura del video. La mandan por WhatsApp y ya se les da el precio. Para llegar es a cerrar que viene con un pelapapas integrado. Con $38.30. Igual, toppers con... Son herméticos. Es una presión. De $30.90 hasta $50.40. Variedad de jarras. Ya sean sólidas, de colores, translúcidas. De 4, 3, 2 litros, 1 litro y hasta de medio litro. Es una presión. Por este lado, váyanse pasando, señor, señora. Igual, toppers herméticos. Desde $23.20. Es cilíndrico con goma. Para que no se oscuran los líquidos. Toppers rectangulares que son herméticos. Diferentes tamaños y variedad de precios. Vamos a lo que son los putes lecheros. Tengo estos que son como de primera. En $35.60. En $29.90 los translúcidos. Toppers con tapa de rosca. Toppers rectangulares. Cuadrados. Con tapas de colores. O sólidos, totalmente. O en colores pastel. Igual manejo lo que es el chilero. Está en $41.90 el grande. Y el chico está en $30.70. Tengo la jarra juguera. Igual la jarra con graduación. Esta es de 500 mililitros. Pero viene graduada. Jarras para medir. Esta igual viene graduada. Jarras de colores. Esta es de 2 litros. Está en $29.30. Tengo unas más económicas. Que están de $22.90. Es de litro. Esta es de 800 mililitros. Está en $14.60. Con la de 2 litros. Está en $32.50. Igual manejo variedad de toppers. Este es el juego. Jugo de 3 piezas. Está en $37.90. Juguetitas con tapa de rosca. En $19.00. Esta es la litro. Manejo la de 710 mililitros. Esta en $15.00. Y la de 500 mililitros. Esta en $17.70. Esta es otra variedad de toppers. Con presión. Con cierre hermético. Esto se le dio mucho para la escuela de los niños. Para acomodar todos los lápices. Todo el material que le pidan en el kinder. Se los llevan muchos estos. Tengo el más grande. Que está en $60.90. $37.70. $20.30. O el más chiquito. Está en $10.90. Así. Y tengo otros modelos. Más económicos. Y de diferentes colores. Ya sea cuadrados. En los rectangulares. Cuadrados. O redondos. Son como cuatro tamaños de cada uno. Bueno. Eso se lo llevan mucho para lo que es el lunch de los niños. Para fruta o postres. Ahí se los echan. Este que es como tipo maletín. En $23.50. Tengo otro maletín. Está en $26.60. En varios colores. En blanco, azul, verde, rojo. Este está en $23.40. Tengo esta otra. Igual esta es la lancharita. En $44.60. Pero viene con ya sus tupercitos. Y sus cubiertos. Igual viene en varios colores. De este lado tengo botes con tapa. Ya sean lisos o decorados. Igual otro tipo de tuper. Están en $11.30. Estos tuper están en $14.80. En $13.40. Paneritas. Escurridores. Igual pueden encontrar variedad de palanganas. Grandes. Con decorado. Cuadradas. Un poco más pequeños. Tipo panelitas. O escurridores. $17.40. Está en forma de flor. Está en diferentes tamaños. Tengo tres tamaños diferentes. El chiquito, mediano y el grado. Tengo este frutero igual. Este en $22.20. Este urbanizador. Y igual pueden encontrar variedad de macetas. De pared, redondas y macetones. Igual manejamos lo que son cajas organizadoras. Ya grandes o más pequeñas. Hay de variedad. Están así sólidas. De colores. De diferentes tamaños. Esta es de 93 litros. Esta de acá. La roja está. Es de 68 litros. Está en 132. Igual manejamos lo que son botes. Botes de basura o para el agua. Con tapa. Desde la de 100 litros. Está en 221.60. La de 80 litros. En 168.30. La de 60 litros. En 123.40. La de 45 litros. En 112.20. Y la de. Si me equivoco. Este es de 35 litros. Está en 85.20. Igual manejamos estos. Estos para ropa. En 86.90. O con tapa. En 86.60. Normalitos. En tapa. Otros modelos acá. O estos botes clarificados. Estos de basura igual. Estos son sencillos. Y económicos. Y de diferentes precios. Y también. Este de 19 pesos. Este de 22.30. Este de 17 pesos. Es pequeñito. O una escurrida. En 32.40. Igual manejamos variedad de vaso de plástico. Ya se va para fiestas. Este es el vaso reutilizable. No es desechable. Porque luego me preguntan eso. Parece como el de Loxo. Este. Ajá. Pero se puede volver a ocupar. Es más duro ¿no? Es más duro. Y es reutilizable. Muchas veces se lo llevan para sus fiestas. Pero lo vuelven a ocupar. Ya no hacen doble gasto. Y también tengo el vaso capuchino. Está en 13.80. Ya sea grande o el chico. El chico está en 11.40. Manejo lo que es este vaso de cristal. Tipo cristal. Por más de cristal. Está en 9.40. Otra variedad de vasos. De colores. Sólidos. Y un poco gruesos. En 8.60. Este es de 750 mililitros. También tengo de 250 mililitros. De al litro. O el vaso tipo Oxxo. Clarificado. Este es un 4.40. Es de 250 mililitros. De 500 mililitros. Está en 5.50. O vaso pequeñito. En 280. Igual. Manejo ese vaso tipo. En colores pastel. 5.80. De 7.20. 4.80. 3.20. Este es de Bob Esponja. Tiene grabados de Bob Esponja. Tengo esta nueva línea. Que es como tipo cristal. De color. Está en 11.30. Y ese está en 13.60. Parece cristal. Pero no es. Es de acrílico. Igual manejo lo que es taza de plástico. Es lo que van a encontrar. En 5.60. 4.70. La taza pilable. 6.80. Taza blanca. O granito. Un poco más gruesa. Está la taza Boris. Está en 8.40. Pero si viene más. Más reforzada. Si aguanta el calor. La taza champ. En 6.20. La taza latte. La taza top. Que sí. Eso está en 5.90. Igual manejo lo que son esos organizadores. Como de nombre. Pero es de plástico. En 62.40. Y la chica está en 43.50. Ya sea en color chocolate. Y bueno nos acaba de llegar esta palangana mega. Es de 150 litros. Está enorme. Luego tengo esta otra palangana jumbo. Esto es de 100 litros. Está en 170.40. Si esta no la encuentran en el catálogo. O en la página. Mándenle foto. Y se les da el precio. También tengo este bote translúcido. Es de 40 litros. Está en 184.40. En 40 palanganas. Esta es de 40 litros. Escurridores grandes. 40.80. Más grandes. En 69.80. Y. Este es un escurridor nuevo igual. Está en 82.90. Igual hay variedad de precios. Desde económicos. De más. Tanto gruesos. Tengo este redondo de tres palas. En 84.50. Este rectangular. En 69.40. Este está en 60. En 58.20. 20. 56.60. Pero es como tipo mimbre. Este está en 65. Este está en 54. Pueden encontrar variedad de botellas para agua. Miren estos shots. De Kitty y de las Minions. Botellitas de Kitty. Kitty barrafoncitos. Barrafones de al litro. De litro y dos litros. Botellas de botellas. ¿Todo? De botellas. Esta es de 600 mililitros. Está en 14.80. 750 mililitros. En 24 pesos. Igual pueden encontrar bebés de vaso. Con tapa de balancín. Con variedad de colores. Diseños. En 112.80. También tengo portagarrafones. En 125 pesos. Igual ganchos. Tengo pesos de 39.20. Este es de 36.60. Son. Este trae 5. El otro trae 8. Me parece. Trae 10 crinas del otro. El de 39.20. Este trae 5. Pero es más grueso. Aquí el otro es más delgado. Mira. Tengo el infantil en 24.20. Y el grande está en 29. Ambos tienen 10 piezas. Y hay de varios colores. Igual manejamos estos cilindros. Con tapas blancas. Y llevan aquí para la cuestión de miel. O cinceros. El de a litro te sale en 8.20. El de a medio te sale en 4.50. Y el de a cuarto te sale en 3.60. Puedes encontrar otra variedad de botellas. Decoradas. Con estampado. Lisas. De diferentes formas y de tamaños. Unas son de a litro. Otras son de a medio. Y otras son de 600 mililitros. 800. Tengo variedad de tamaños. También manejo lo que es la taza infantil. En las cifritas. Está en 4.50. La lanchera. Está en 14.20. Este es otro tipo de lanchera. La lanchera volada me acaba de llegar. Está en 23.50. Igual manejamos para las graduaciones. Este cilindro. Está en 10 pesos. ¿Cuál puedes encontrar lo que es plato de mielapina? Puedo. Puedo. A rocero. Pastelero. Plato para taza. Pozolero. Trinche. Y tan pequeño. Validad de diseños. Ya sea liso o decorado. Igual plato cuadrado. Manejo lo que es. Cucharada de servicio de melamina. Y de aluminio. Apoyación de servicios. Son más grandes. Igual la taza que es de melamina. Los cuchillos. Ya sea de mango de madera. O cachamba. Bueno. Mango blanco. Por plástico. Para cocinero. Taza esta es de melamina. Liza. Descolor beige. Planta. Y los decorados. Puedes ver más claramente los cuchillos que te decían. Los cuchillos de mango blanco. El cuchillo de madera. El cuchillo de cierre. Igual puedes encontrar coladeras. De malla. En diferentes tamaños. En las cuchillas de madera. Jefa de cocina. Golpeadores. En trinches. Pinzas de metal. Mira. Que te aumentaba. Que son. Tres cucharas miserables. Bueno. Palitas miserables. De silicón. Y palita de madera. Un cucharón. Chiquito de igual. Y una brocha. Estas cinco piezas. Te salen en 40. En 39 pesos. Ya de por mayorero. Correlatas. En 59.40. Ralladores. Más sencillos. Económicos. En 1980. Un sacapuntas. Para sanar. En 22.40. Variedad de exprimidores. Tanto para de lima. Limones. Y naranjas. Cubierto infantil. Saleros de pescaro. Puedes encontrar lo que son. Cortilleros. Hieleros. De plástico. De acrílico. O los botaneros. Igual las canastitas. Actualmente los usan para las papas. Ahí las tengo. Los fruteros. De mimbre. Las paneras. Los floreros de. Tipo cristal. Y los de plástico. Y cortilleros con tata. Y balsanceras. Igual manejamos lo que es el vaso para licuar. Solamente el puro vaso. Igual puedes encontrar lo que es el porta shower. Para el baño. Poner todo lo que son tus shampoos. Papajo. Jabón. Ese te sale en 95 con 40. Lo tengo en chocolate. En azul y en blanco. Igual tengo los cafetes de Zepa. Están en 57 pesos. Estas modelos. Igual estos cucharones para aguas. Están en el 360. El chico. El grande está en el 99 con 40. Y el de genómico está en 7. Que tomamos. En 25 pesos. Es una botellita. Tazitas. Y botales. Bien, 25 pesos. Y los caros. Bueno, los caros. Este es todo el remate. Este. Y el de genómico sale en 30 pesos. Son tres piezas. Igual este es uno de palitas. Está en 35 con 60. O este de ropa. Acá lo tengo armado. En 75 pesos. Para hacer de platos de melamina para niños. Que es el tazón. El arrozero. Y el tacito. En 42 pesos. Esto es de melamina. Tengo sandwichera. En 15 pesos. Y la unherita. Que es el vaso. Y la unherita. Está en 35 pesos. Igual juego de tope. Tres piezas en 38 pesos. En 45. Juego de tres. Igual mismo en la tacita. Está en 38. O juegos de jarra. Que está en 45. Son cuatro vasos de plástico. Y una jarra de dos litros. Por cada temporada. Se van haciendo juegos diferentes. Ya sea de jarra. O de tope. O sea. No siempre. Voy a tener el mismo producto. En cuestión de armados de red. Siempre varía. Igual. Como te comentaba. Hace rato. Tengo rojas organizadoras más pequeñas. Estas son estas. Pues bueno amigos. Esto es todo por hoy. Agradezco a los que se quedan hasta este momento del video. Todos recuerden que se van a estar subiendo más proveedores de distintos artículos. Dudas que tengan amigos. Les va a aparecer el número en la pantalla en todo el video. Igual si yo los puedo ayudar. Pues ahí me mandan mensajito. Y si llegan a tener alguna duda. Ahora sí me despido. Gracias. Y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.